Hace 94 años, Albert Einstein le entregó a un mensajero en Tokio, Japón, un pequeño trozo de papel. En él escribió la breve teoría de la felicidad, la cual está en subasta a partir de octubre de 2017 en la casa Winner's Auctions en Jerusalén. El físico le dio la nota a un mensajero en lugar de una propina mientras hacía una gira de conferencias por Japón en 1922. Einstein habría sido informado que recibiría el premio Nobel de Física y su fama en los círculos de ciencia era cada vez mayor. Según lo señala el diario El Mundo, un cartero japonés llegó al Hotel Imperial de Tokio para enviar un mensaje a Einstein, pero no se sabe si el mensajero se negó a aceptar una propina según las prácticas locales o si Einstein no tenía monedas para entregárselas como premio a su labor. Tal como lo menciona el diario Daily Mail, Einstein no deseaba que el mensajero se fuera sin una propina, por lo que escribió dos notas a mano en alemán, según se sabe por el propietario actual de la nota, un descendiente del mensajero. Tal vez, si tienes suerte, estas notas serán mucho más valiosas que una simple propina, le dijo el científico al mensajero en ese momento. Una de las notas en papel membretado del Hotel Imperial de Tokio dice Una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento. La otra nota, la que no está en subasta, dice Donde hay voluntad, hay un camino. Por supuesto, estas notas no tienen valor científico, pero a través de ellas, por supuesto estas notas no tienen valor científico, pero ayudan a conocer un poco más a Albert Einstein, el hombre. Su espíritu amigo Tony Vizcatonic, y te deseo un buen día.